El Máster de YouTube El Máster de YouTube GT Record 81 Te presenta La edición especial en honor A los 400 mil Suscriptores Las mezclas son creadas En manos de Esdras DJ El as de la música Disfruta la edición Especial de los 400 mil Suscriptores de GT Record 81 Si soy feliz Muy feliz Si un día Me jodas tú Que Dios me ayude A morir Y a que no Volveré a ser En esta vida Feliz Sin timor 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 Si pudiera estrecharte sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa corazón? El causante Que te hace sacar Una ronda más El causante De los bolitos mix Es Dras Dj Hola que tal Amigo mío Nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo Te hayas venido a desahogar Puedo leer En tu rostro La amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia Como que quieres llorar Escucha bien mi consejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas No se transita por ahí Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que La quiero, la quiero, la quiero, la quiero Y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que me muero Me muero Me muero Me muero Y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quién estarás pensando Con quién estarás soñando Quién puede negarse amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Estras DJ El as de la música Una calle me separa Del amor que está en mis sueños Yo de ti no exijo nada Solo espero ser tu dueño Y mi amor en busca de llamar No importa ni al dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomarás Tu cara angelical Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidar Nunca podré olvidarlo Aunque no estés para amarnos Siempre te de recordar Por eso hoy quiero cantar Aquella nuestra canción Sentirás que suena triste Como un recuerdo de amor Que quedó en mi corazón Al cual tú perteneciste Yo no sé por qué te fuiste Sin ninguna explicación El amor es tú aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar Disfruta la edición especial De los 400 mil suscriptores De GT Record 81 El Master de YouTube Tal vez ya no recuerdes Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más Para quererte más No quiero que me digas Los dos somos culpables No quiero oír decirte Que no me quieres más Si la vida te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo y nada más Me estoy portando mal No debo hablar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como al atar del sol Soy joven ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre es mujer Tu nombre es mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo hablar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Y gritaré Tu nombre es mujer Tu nombre es mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo hablar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Apoyando el talento salvadoreño GT Record 81 Lo máximo Y la llegué a la